¡Puerto Rico! Bienvenidos a Impacto Total por Telemundo, tu canal contigo, el rudo de los rudos, Axel Cruz conmigo, Véctor Mud y Jack Meléndez. Vamos a Malice acompañado por el Ángel y se enfrenta al que manda y va, Víctor de Mud y Gar. Buenas tardes, Axel Guadalajara en Puerto Rico ha dado comienzo el programa Axel que va a revivir la repetición de la historia como solamente la número uno de la lucha libre en Puerto Rico, la IWA que lo puede brindar, lo demostramos la semana pasada, Axel, definitivamente el golpe de estado, un éxito total, rotundo, no hubo lluvia que nos parara, no hubo relámpago que detuviera la maquinaria de trabajo de la IWA, Axel, y quedó demostrado que somos la número uno y hace su entrada Axel, un hombre que tiene mucho que demostrar, no a él, no a la fanaticada, sino a Chico Están. Estoy hablando de Víctor de Mud y Gar, esta acción de golpe de estado al día siguiente de la gran noche de Manatí. Muchas cosas quedaron sin resolver, muchas cuentas quedaron por ser ajustadas, pero eso se va a solucionar esta noche, Axel, porque lo que no se pudo solucionar el domingo de Manatí, definitivamente esta noche en toda baja, la historia va a ser muy diferente, muchas cosas en juego, golpe de estado no ha terminado. Yo estoy contento, yo estoy culé con la semana pasada, yo te lo dije a ti, se lo dije a Will Urbina, se hizo historia en la IWA y queremos agradecer a Telemundo, hoy comenzó a las 11 y 30 de la mañana, Zona Impactante, nuevo programa de la IWA y mañana domingo también a las 11 y 30 de la mañana estará Zona Impactante. Ahí está la Ángel con Malis, Víctor de Mud y Gar, está con alguien, algo se trae Víctor de Bod y Gar, ha regresado al área de los camerinos y Manatí lleno a capacidad Axel, luego de lo que vimos en Zona Caliente el domingo pasado, el video que nos trajo Estefano directamente de golpe de estado en Carolina, las noticias, oye, Chiquistar Axel fue a buscar a Chiquistar, la leyenda ha hecho su entrada a la Acrópolis y Malis y Ángel están honestos, yo te aseguro que este señor Malis conoce la reputación de estos dos caballeros, son los que mandan a Irán, lo demostraron la semana pasada en golpe de estado. Chiquistar, hasta la esquina. Ay, estamos ciegos Héctor Morón. Y esta noche lo van a demostrar en toda baja, cuando la IWA vaya para allá Axel a hacer historia, a hacer historia porque todavía el golpe de estado no ha terminado. Las inclemencias del tiempo de Axel definitivamente afectaron, pero no dañaron. La número uno demostró por qué somos los primeros. Con todo y lluvia, la fanaticada estuvo ahí, la IWA también se votó. Queremos felicitar el staff de la IWA, como también a todas las fanaticadas que asistió a Carolina. Vemos a Malis atacando ahí a Víctor de Bodigar, que lo aventaja en estatura y en fortaleza, pero Víctor de Bodigar es un luchador callejero. Axel, hoy el impacto total. No se mueva nadie. Preparan sus videos, definitivamente edición especial. Hoy aquí, la lucha del siglo. ¿Quién es número uno? Ricky Banderas, los Reis Films. Regresamos en breve. Puerto Rico continúa impacto total. Vemos a Víctor de Bodigar, el que manda y va contra Malis. Y aquí también en impacto total, como si fuera poco, el encuentro de las divas. Habana contra Abriela con el guante a 15 pies de altura. La plancha trata de llevarse la victoria. Víctor de Bodigar no puede. Impresionante. Malis, observe esos tatuajes. Este tipo salvaje, por demás, contuvo al León el pasado sábado. La furia se desató, sea como sea Axel, pero demostró, demostró por qué está aquí, por qué lo trajo Sabio Vega. Y este señor de verdad me impresionó. Y algo que te quiero decir, Axel, el conteo se produce. Todo solamente. Víctor de Bodigar se suponía que se enfrentara a Sabio Vega y a Primo Carnero la semana pasada en golpe de estado. Con el contrato de Chiquistar con la IWA en juego. La carrera de Chiquistar como luchador en la IWA en juego, Axel. Y las inclemencias del tiempo impidieron que se llevara a cabo el mismo. Esta noche termina golpe de estado. Esta noche es ese encuentro. Así fue dictaminado por la comisión. Esta noche, Víctor de Bodigar solo se juega la vida del Star Corporation. Se juega la carrera luchística de su amigo de toda la vida, Chiquistar. La verdad que Víctor de Bodigar tiene esta noche una importante misión. Ya que de él depende el futuro de Chiquistar en la IWA. Vemos a Males ahí, lo sigue atacando. Víctor de Bodigar no siente lo duro, sino lo tupido. Y mira, hasta Bobolón González se quiere llevar lo suyo con Males. Y yo me pregunto cómo se sentirá él sobre esto. Porque realmente fue Víctor quien metió a Chiqui en esta situación. Víctor le pidió a Sabio la lucha que tú quieras. Y Sabio Vega puso una lucha de desventaja con el contrato de Chiquistar por medio. Y Chiqui no puede intervenir, Chiqui no puede estar presente. Te lo digo, definitivamente quiero saber qué piensa Chiquistar acerca de todo. Yo lo que sé es una cosa, es que Víctor de Bodigar metió la pata por las cuatro esquinas. Chiquistar está pagando las consecuencias de su reto que le hizo a Sabio Vega. Sin pensar en las consecuencias. Y vemos ahí cómo está en el piso con el castigo de Males. Este hombre que es gigante. Esos tatuajes. El tipo no cree en nadie. El tipo es bien fuerte. Si no, pregúntale al león de Ponce Apolo. Y está haciendo la señal ahí, pero Víctor no se deja. Y viene y se lo lleva de frente. Lo sembró de cabeza. Víctor sabe todos los trucos que hay, Axel. Víctor manda a ayudar. Víctor es más ACP que Sabio Vega. Y la fanaticada lo sabe. Manatí lo sabe. Carolina lo sabía el día anterior. Hoy aquí, la noche que hizo historia. Se sentía en el aire. Se sentía en el ambiente. Cómo se ve ahora que Víctor de Bodigar tiene contra el absoluto de Males. Víctor de Bodigar, el gallito de pelea. A ese niño va al ring a pelear. Y voy a él contra quien sea. Hay que darle mérito. Víctor de Bodigar es bueno. Lo lanza contra la escuela. Mira la patada voladora. Como se levanta Víctor de Bodigar. Se la coloca en la caja del pecho. Males en malas condiciones. De nuevo lo prepara. Lo invierte. Contra la escuela. Lo espera. Víctor no se deja. Se lo lleva con ese paquetito. Pero mira, no puede contar. Ángel y Axel, su hermano de sangre. Pero ahí está Chiqui. Para eso está Chiqui Star ahí. Te lo digo. Con Chiqui Star. Con la Star Corporation. Víctor de Bodigar. No se juega. Si tú vas a jugar con ellos, Axel. Definitivamente tienes que estar listo para jugar sucio. Porque van a hacer lo que sea para conseguir lo que quieren. Y lo que quiere Víctor esta noche es que Chiqui Star. Siga en la ídoluga. Oye, Víctor se quitó. Males le pegó ahí a Bobolón. Lo tiene ahora con ese paquetito. Pero entra el Ángel. Y tremendo marronazo en la espalda de Víctor de Bodigar. Y lo está bateando. Este es el tipo de cosas que yo digo que este equipo no vale un centavo. Pero ahí está Chiqui Star. Bate en manos. Y ahora Ángel le estira. Oye, Víctor se quitó. Y ahora Malice. Marronazo en la espalda. En malas condiciones, Chiqui Star. El Ángel ha cogido el bate. Lo está aguantando. Lo tiene ahí. Lo mide el Ángel. Se quita y le pega a Malice en la caja del pecho. Momento que aprovecha Chiqui con el lazo. Que la aplique y saca al Ángel. Ahora Víctor de Bodigar tiene bate en mano. Se está preparando el swing. Axel en la misma caja del pecho. La patada. El sello de la casa. Esto tiene que ser todo para el siguiente. Encontrado. Dos, tres segundos. Se lleva la victoria. Mira, mira. Lo están dejando sin pantalones. Qué hinchera, papá. Axel Ángel Rodríguez. Ha pagado. Está pagando. Por todo lo que hizo. Todo el daño que le hizo a sus hermanos. Su hermano de sangre, Víctor de Bodigar. A Chiqui Star. Sin ellos, Ángel Rodríguez no sería nadie, Axel. Y mucho ha sido el daño. Muchas han sido las humillaciones. La última que se quedó con Sadio Vega. Y ahora está de rodillas ante su hermano mayor. Su hermano le prometió a su padre que se iba a encargar de él. Lo está haciendo. Que aprendan. Lo están humillando. Mira cómo lo tiene Chiqui. Le quitó los pantalones. Y ahí, viste, lo está atacando con esos marronazos en la cabeza. Esto es una humillación. Mira. Le está dando nalga. Le está dando nalga. Se cree que es un nene chiquito. Qué humillación. La verdad que esto está de más. Está de más esto. La patada voladora en la caja del pecho. El Ángel ha sido humillado por su hermano Víctor de Bodigar y por Chiqui Star. Esta noche se juega el futuro de la Star Corporation. Se hace historia. Esta noche en toda baja termina Golpe de Estado. Los que mandan Iván van para allá. El Ángel ha sido humillado por su hermano Víctor de Bodigar y por su hermano Víctor de Bodigar y por su hermano Víctor de Bodigar. El Ángel ha sido humillado por su hermano Víctor de Bodigar y 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 por su hermano Víctor de Bodigar.